El beso de los espectros, mi querido príncipe, madre mía, mi querido príncipe, no principito. ¿Queda claro? Vale, iniciar. Fue mi segundo salón de clase, ya que pasé mi segundo año, joder, en la escuela St. Michael para chicas. ¿Esto está bien traducido o por qué no me lo parece? Nuestra clase estaba seleccionando a las representantes de nuestra clase para ese año. Miré al pizarrón, suspiré y bajé la vista un poco. Vi el largo cabello de la chica que se sentaba enfrente de mí. Al recibir los rayos del sol primaveral, su cabello negro brillaba lustrosamente. Estoy leyendo muy bien yo. Debe cuidarlo muy bien. La estudiante a cargo, parada enfrente del pizarrón, desplegó un pedazo de papel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bajé aún más la mirada. Miré los hombros de las chicas que se sentaban delante de mí. La sombra de algo repentinamente apareció sobre sus hombros. Preguntándome qué era, miré por la ventana y vi que eran los pétalos de un cerezo. ¡Lol! A causa del viento primaveral, las flores estaban cayendo de los árboles y éstos parecían destellar. Fue una escena mágica y hermosa. Me pone un poco nervioso leer de esta manera, no sé, es como que hablo muy raro. A pesar de eso, me deprimí máxima. En el pizarrón los votos seguían marcándose. El 80% de los votos ya habían sido contados y en la mayoría aparecía el nombre Kitajima Kaede. ¿Qué tengo que ver? Ese es indudablemente mi nombre. Jeje. Algo, si hubiera algo que quisiera decir sería... ¿Por qué también este año? Año. Me encanta cómo está escrito. Esta es la escuela Saint Michael para chicas. Como su nombre dice, es un jardín para chicas bajo el manto de... ¿Eh? ¿El manto de Dios? ¿What the fuck? Aquí las doncellas que pertenecen a familias con una historia de elegancia, belleza y pureza pasan sus días tras la búsqueda de conocimiento y el servicio de Dios. ¡Que te follen! El patético cordero que se desvió hacia ese jardín de flores donde solo las hijas de familias renombrables se reúnen fui yo. Ah, vale. Kitajima Kaede-san. Esto no me suena de... Bueno, ya ni me acuerdo. Este es un juego que hace tiempo empecé a ver en YouTube, o sea, subido de otros, pero no recuerdo nada de esto. Rachel, confirmo si esto está bien traducido así o si... Si va así porque estoy confuso. Me siento muy incómoda cuando recibo demasiada atención. En realidad, me da porque me voy a involucrarme con la gente de ella. No es que me se agrade a los demás ni nada por el estilo, pero a mi alrededor solo hay geomos relucientes. Me parece increíble que uno siga como yo, que es común y corriente y no tiene ninguna característica destacable y estoy con ellas. ¡Hombre, tienes el pelo rosa! Ya, eso... Es por eso que uso gafas, alto mi cabello y hago mi mejor respuesta por no sobresalir. Porque todos me eligen para ser la representante de clase. De la clase. No lo están haciendo malintencionadamente para cargarme con todo el trabajo. No hay estudiantes en la escuela... No hay estudiantes en la escuela de Sien-Milkel para chicas que tengan esa... En todas partes hay gilipollas y cabrones. Por alguna razón me siguen escogiendo cada año. ¿Por qué lo haces bien, será? Mi vista se desplaza de la ventana al final del largo cabello de la chica que se sienta delante de mi. ¡Joder! ¡Ese es el último! ¡Hitajima Kairi! ¡Ja, ja, ja! Escucho con consternación. El último nombre que fue leído en voz alta también fue el mío. Empiezo a sentirme mareada por el impacto. Tiene la mayoría de votos, así que ha sido escogida nuevamente para ser la representante de este año. Muy bien. Un aplauso recorrió toda la clase. La chica en el asiento de delante voltó su cabeza y me miró. Felicitaciones, repre. Joder, repre. Que no, cosa. Me felicita con una sonrisa carente de rencor. Estoy acostumbrada al diminutivo repre. Y es porque he sido llamada así más veces de las que me han llamado por mi propio nombre. Bien. Gracias. Gracias. Pero con la cara de... Me cago en vuestra vida. Ahora no podía hacer nada más que sonrisa y soportarlo. ¿Por qué no? Pensad que esta pesadilla continuará también este año. Me pregunto qué clase de pruebas es esta. Joder, por favor pronuncie su discurso. Inaugura, ¿qué? Hola. Sí. Vale. No voy a poner voz de chica. No me sales, no puedo. Soy mala sobresaliendo, pero haciendo mi trabajo es otra historia. Rindiéndome, me levanto de mi asiento y fui al frente del pijarrón. Las miradas de todos se concentraron en mí a la vez. Esto es en lo que soy mala. Gracias por sus votos. Estaré velando por el bien de los alumnos aquí, presentes como su representante de la clase otro año más. Joder, no me sale. Yo creo que es una mejor vida para que todos puedan pasar un mejor tiempo en la escuela. Joder, no puedo. Me sentí un poco alivio de que hubiera aplausos de aprobación. Aunque ya hice esto el año pasado, sigo sin acostumbrarme a hablar enfrente de todos. Incluso ahora mis piernas tiemblan un poco. Hombre, si ya lo has hecho... Bueno, elegimos a la siguiente representante de la clase en este momento. Así es como con todo dicho, a pesar de que no quería, me convertí en el representante de clase también este año. Debería poder protestar por estas cosas. Me alegro de haber sido escogida, pero es difícil decir si este fue un buen auguro para el comienzo de mi segundo año. Suspiro silenciosamente. Después de decidir quién sería la otra representante de la clase, hubo un descanso. Después de un rato, la chica que se sentaba delante de mí, quien se había mantenido distante, empezó a hablarme. Repre, ¿escuchaste de la chica de primer año? ¿Me he hecho? Chica de primer año, me pregunto qué será esto. No, nada en particular. No, no, nada en particular. No, no, nada en particular. No, no, nada en particular. Parece que hay una chica de primer año que viene aquí por primera vez hoy. Hoy, ¿hoy? ¿Hoy? ¿Me pregunto si confundió el día de la ceremonia de ingreso? Tal vez se lastimó y tuvo que ir al hospital. O haya alguna otra razón. Pensé muchas otras razones en mi cabeza y esperé a que siguiera hablando. No, no se ha ido a la chica. Sí, ¿no? Me pregunto si es una modelo que conozco. En verdad me gustaría verlo no ver. Ya que está en la misma escuela, deberías conocerla algún día. ¿De acuerdo? Creo que eso es la verdad, pero... Me cago en todo. ¡Bueno! ¿Vas a preguntar, pero no estás explicado? Joder, claro, claro. ¿De acuerdo? Simplemente no puedo decir que me siento deprimida por el impacto de haber sido elegido como una representante de la clase. Lo siento, no lo entendí al principio. No es comprensible. Eso está muy lejos de la realidad a la que estamos acostumbrados. Si. Pero quiero intentar conocer la pregunta. Me pregunto si debería intentar ir al salón del primer año. No puedo esperar de que nos encontrara. ¿De acuerdo? Sí, sí que eres un paciente. Gracias. Pero... Vale. Bajo la mirada con tristeza. Sus largas y rifadas pestañas eran infantiles. De alguna forma la encontré linda y sonríe. Pero pensar que una nueva estudiante es una modelo probablemente estuvo retrasada un día a causa del trabajo. Cualquiera que sea la razón de su retraso, ser bien conocida incluso por la clase alta es increíble. Ya que es una modelo debe ser muy elegante. Su apariencia es ostentosa y tiene muchas formas de lucir hermosa. Si lo hice como imagino, entonces es todo lo opuesto a mí. Debe ser la persona menos parecida mental en esta escuela. Te preocupas demasiado por la imagen y por lo que piensen los demás. Estaba regresando de la biblioteca después de mirar mis libros. Vi una multitud que se había formado en el pasillo. Cuando miré una muchedumbre estaba rodeando a una chica. Parecía que todas estaban gritando, pero me pregunto ¿Quién es esta chica? Casi que yo no me pregunto. ¿Puedo mucho trabajar? ¿No hay trabajo? Muy bien. Hoy debo, puedes ser feliz conmigo, pero me recordo. Solo quiera seguir mi vida? Además dos, el cinturón, el cinturón, pues sí. ¡Pero ni mucho trabajo! Y ya que la selección, pero... ¿Qué? ¿Cómo se puede hacer el modelo? ¿Está bien? ¿Cómo se puede hacer el modelo de la comida? ¡Vamos! ¿Eso es por qué? ¿Eso es? ¿Eso es bueno? ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás можешь order? ¿Eso es? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? Es la primera vez que nos vemos, ¿verdad? No eres alguien que me diría a mí, ¿verdad? Es una celebridad, así que... Así que si me apuntas con un dedo, incluso yo recibiré mucha atención. Sin pensarlo, escondí rápidamente la cabeza entre los libros. ¿Es Kade-chan? ¿Cómo sabe mi nombre? ¡Es una persona diferente! ¡Esta voz! ¡Es Kade-chan! ¡Es una persona diferente! ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! ¡Esta voz es una broma! ¡Esta voz es Kade-chan! ¡Esta voz es Kade-chan! ¡El camino es Kade-chan! ¡¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Juta! ¡¿Está prohibido? ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es previsto? ¿ Soy despacho la idea, ¿verdad? ¿Y sucede? ¿Está perdiendo? No hacedimolía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las chicas alrededor de nosotras levantaron las voces celosamente. ¡Bravo! En nuestra escuela para chicas no actuarían de forma tan ruidosa por algo normal. Pero espera un minuto. ¿Cuanto tiempo tengo que ser humillada de esta persona? ¿Eres tonta? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Que pasa? Por favor. ¡Quiero que no se pierde! ¡Ha, ha, ha... ¡Es un hermoso de la cuota de la cabana! ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¿Esta es mi primer vez? Bien, pienso que mi primer vez sería con una chica muy linda y desconocida. Además parece que me extrañaba mucho. ¿Pero por qué? Un poco, ¿la tienes? Incluso yo, que soy de su mismo genero, pienso que es muy linda. Era un hada salida de un cuento. Feminine con... ¿Miembros esbeltos? What? ¿Se refiere a las piernas y los brazos o cómo? Ojos grandes y redondos que me miraban con felicidad. Es tan hermosa que hace que uno piense calmadamente como esperaba de una modelo. Sin mencionar esa voz con la que me llamó. No, por favor. ¿La he visto antes de un perú? Hay una persona aparte de mi padre que me llamó Chan en el pasado. Pero esa chica se mudó muy lejos. Así que me pregunto a quién se parece esta chica. No puedo recordar. Aunque si fuera una chica tan linda debería recordarlo. Hey, ¿Dónde es mi padre? ¿Suscríbete al canal y activar la campanita del video? Intenté recordar a una chica llamada Sara La búsqueda me tomó un segundo Solo hay una persona entre las chicas que conozco con el nombre de Sara Además debería agregar que el nombre de la única chica que me llamó Chan es Sara Cuando la miro de cerca, partes de ella me recuerdan a esa chica El color de su cabello, el color de sus ojos Lel Hola 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 ¿Qué cosa ha pasado? ¿Su voz? No, todo en ella Sara En otras palabras, quien está frente a mis ojos es esa Sara No...Sara se acercó a la cara Oh, pero me gustaría ver a Kaede O sea ¿Tú eres más? ¿Ahora? 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 ¿Qué es lo que te pasa? ¡Vamos! ¡Caede-chan! Madre mía, le ha gustado demasiado. Aunque me reencontré con Sara después de tanto tiempo regresé al salón de la clase para escapar. Intentando recuperar la corduosa con la novela que había guardado en mi mochila. Cuando doy vuelta a una página mi marcador cayó al suelo. ¿Por qué? Porque estoy perturbada, ¿no es así? ¿Qué cojones? La traducción ha estado muy rara. Hice un esfuerzo y empecé a leer. Pero... no puedo. No puedo retener las palabras. Y me pregunto por qué, pero... Se sentía como si todo estuviera observándome. No es que me pase nada, ¿no es así? No es como si hubiera visto esa escena en la que estaba con Sara. Joder, si estaba rodeada de chicas, va y te abraza... Digo yo que más de dos lo han visto. Es mi imaginación, es mi imaginación. Empiezo a leer desde el lugar donde puse el marcador. ¿Eh? ¿Yo? Mi cuerpo se sacó de cuando me llaman. Ah, ¿c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c? Bien, apeternos a la otra. Sí, ¿cuántas isp —c-c-c-c-c-c-c-c-itch-c-c-c-c-c-c. No... No hay nada... Me he decepcionado... Me he quedado así... Me siento un poco de de su voz... Pero... ¿cuál es el beso? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuál es el beso? En la besa de besos, a la hija, hay mucha gente que tiene... ¿Eso? ¿No? ¿Eso? No... ¡Pero, no! ¡Eso es un buen trabajo! ¡No! ¡Porque... ...es una respuesta es un beso más grande! ¡No! ¿No sabéis lo que sea? ¡No! Esos sonidos que han sido, en plan... ...esos sonidos que han sido, en plan... ...¿Esto es su hijo de besos? Sí... ...Eso es un maravilloso y romántico... ...¿No? ...¿No piensas eso? ...¿No piensas eso? ...¿No piensas eso? ...¿No? ...¿No? ...¿Para que en el lugar en que me encontré con Sara... ...estaba alejado de la sala de clase? ...¿No hay forma de que pudieran descubrirla tan facilmente? ...¿Parece que cuando sentí que las miradas se centraban en mi... ...era solo mi imaginación después de todo? ...¿No estaba prestando mucha atención porque soy inmenso? ...¿Un poco de una cosa como una de la 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 la... ...¿Esto es un sueño? ...¿No me puedo creer? No puedo creerlo. No puedo creerlo, ¿verdad? Yo, por lo tanto, pensé que era un maldito. Así es, ¿verdad? ¡Efecto, eso es cierto! Me voy a despedir a este tipo de peligro. ¿Efecto sonido? ¿Puedo saber algo? ¿Esta es la misma? Yo siempre estoy en ese lugar. ¿Esto es... ¿Esto es cierto? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.